Bueno, para mí es un gran orgullo y una gran satisfacción haber recibido este premio. En primer lugar, quiero aprovechar esta primera intervención para dar la gracia a todos. En primer lugar y por supuesto al alcalde de Linares, que representa la ciudad a la cual le debo todo lo que soy. Mi formación musical empezó en Linares, en el Conservatorio de Grado Medio. Mi influencia musical y cultural fueron de aquí. Mi raíz es honesta y si tengo éxito en mi profesión es porque la cultura la mamé desde la raíz de Linares. Y luego en segundo lugar, por supuesto, al Instituto Andaluz, la delegación de Jaén, al nombre de Víctor Torres y luego por supuesto a la Junta de Andalucía. Estos premios tienen siempre un sabor muy especial cuando vienen de la tierra. Yo llevo cinco años en Estados Unidos donde se me acogió con los brazos abiertos, donde he tenido oportunidades increíbles, a los cuales me siento muy agradecida, pero a la vez siento siempre que lo que viene de casa, como este premio, o los aplausos cuando he dirigido en Andalucía son distintos y ahora lucho por que tenga más oportunidades en esta tierra a la que pertenezco. Como yo tengo 32 años, estoy comenzando a dirigir orquestas profesionales en España, especialmente en Andalucía. En abril dirigí en su temporada de concierto a la Orquesta de Córdoba, hice mi debut allí. Y ahora comienzan a salir los frutos de haber dedicado toda una vida a la música. Con 32 años soy directora joven, o así se puede denominar, pero ello no es cime de empezar a luchar por tener oportunidades y torear en las plazas grandes y entrenar equipos de primera división, digamos. Entonces, bueno, mi lucha es que se me conozca y obtener oportunidades en España y especialmente en Andalucía, donde ha habido una apuesta por la música y por la orquesta muy grande. Desde muy pequeñita siempre tuve determinación por hacer lo que me gustaba. En principio la música, luego el piano y luego la dirección de orquesta. Nunca pensé cuán difícil iba a ser el ser mujer andaluza, linarense o española en el campo de la dirección, cuando por ejemplo en otros países como Estados Unidos, los países escandinavos, incluso China, las mujeres directora de orquesta tienen más oportunidades, pero simplemente hago lo que me gusta, lo que me apasiona y creo que cuando uno hace y está donde tiene que estar, no hay obstáculo que se le pueda poner a uno por delante. Por tanto, día a día lo único que me planteo es ser mejor músico, mejor persona, ser una profesional de mi trabajo, saberme cada día mejor la partitura y sé que las oportunidades están llegando y prueba de ello son estos premios y este tipo de reconocimientos que yo quiero convertir en oportunidades. Yo en primer lugar siempre digo que lo que más quiero es dirigir, iré a dirigir donde se me reclame. Ahora mismo toda mi energía en los últimos cinco años ha estado en Estados Unidos, pero sí viene cierto que yo quiero y creo que debe de existir un compromiso por parte del artista por devolver aquello que se le da. En mi caso, después de todo lo que he viajado y todo lo que he conocido, cada vez valoro más a mi tierra. Entonces, creo que a Andalucía se merece que se le dé lo que nos dan. Es verdad que hay cosas que se pueden mejorar, pero creo que merece la pena la lucha y creo que podemos devolverle mucho más de lo que ella nos dio. Es una tierra riquísima en cultura, en gente, en talentos, no solo culturales sino de cualquier índole y tenemos que levantar esta tierra y ponerla a la cabeza del mundo. En marzo soy directora asistente de una producción de ópera que se llama Los Cuentos de Hoffman, el compositor es Offenbach. En abril tengo una gala de ópera con la Orquesta Filarmonía de la Universidad de Kentucky y puesto que estoy intentando hacer cosas por mi tierra, hay un proyecto para hacer su oro angélica de Puccini con la compañía lírica andaluza a mi vuelta en mayo, donde se espera también que estamos en contacto con Macarena por si hay posibilidades de hacerla aquí también. Pero todo esto lo estoy contando noticias frescas. Como bien sabéis, Lucía, una joven linarense, directora de orquesta, que ha tenido la oportunidad y está teniendo la oportunidad de trabajar con los mejores, de estar ahora en Estados Unidos, pudiendo, además de seguir formándose, también poder mostrar cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus destrezas en el ámbito de la música, de la dirección de orquesta, fue premiada a finales del año pasado, del 2014, con los premios jóvenes en Jaén, en este caso en la modalidad de arte. En el momento de la entrega de esos premios ella no pudo acompañarnos, estaba aquí, aunque estuvo dignamente representada en la entrega de los premios y quería que tuviésemos un punto de encuentro, en primer lugar, para poder conocerlo y también para poder abordar distintos proyectos, distintas iniciativas de cara al futuro, como así hemos podido estar haciéndolo junto con el alcalde y con el concejal de juventud del Ayuntamiento de Linares. Por lo tanto, bueno, para el Instituto Andaluz de la Juventud es una satisfacción poder comprobar que la provincia de Jaén, en este caso en Linares, que además todos los años en alguna de las ocho modalidades en las cuales nosotros galardonamos con los premios jóvenes, siempre hay alguien, una asociación, una entidad, un colectivo, una persona joven en este caso, que tiene mucho talento, que tiene mucha creatividad, que tiene mucha formación, que tiene mucha preparación y que por lo tanto es digna, desembrecedora, de que la Junta de Andalucía en Jaén, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, pueda simplemente, bueno, pues, este pequeño reconocimiento, que es esta pequeña escultura que tenemos delante y ponerla en valor. Ese yo creo que es el objetivo en una provincia donde, bueno, pues, constantemente nos estamos lamentando, pues, por la situación, por la falta de tejido industrial, de oportunidades, fundamentalmente para los jóvenes que también podamos poner en valor aquellas cuestiones positivas, como en este caso, el talento, la creatividad que tiene Lucía Marín. Y por lo tanto, ese es el motivo de hoy, poder haber tenido este encuentro con ella y felicitarle personalmente las felicitaciones de la Presidenta de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz y del Director General del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl Perales. Tiene una mente muy bien amueblada, desde que era pequeñilla, pelirrojilla, muy blanquita y muy guapa, como se ve. Y lo que agrada fundamentalmente para mí, que la conocía desde pequeña, porque conocía a sus padres y demás, pues el poder presentar un producto de Linares con denominación de origen, que es de aquí, que es nuestra, que está en Kentucky, haciendo sus doctorados y formándose cada vez más, pero que viene señalando toda una trayectoria con un currículum enorme que yo no podría repetir, lo he estado leyendo, pero hay tantos nombres en inglés y esas cosas que me voy a liar, me voy a dejar algunos, pero tiene premios de un gría, de la orquesta de un gría, de lo otro, un montón de reconocimientos y todos estos que decía Víctor ahora mismo y los que se lo han hecho en su tierra y queremos que sean más, incluso queremos que trabaje en su tierra, que es de lo que se trata, ¿no? Ahora que habla tanto de la fuga de cerebros, pues aquí tenemos un cerebrazo que queremos que vuelva y que no solamente que nos deleite, sino que además sigamos sintiéndonos orgullosos de su trayectoria que cada vez será mayor. Son treinta y muy poquitos años los que tiene y eso augura pues un currículum futuro enorme, más y menos con esa dedicación, con esa profesionalidad y con esas capacidades que viene demostrando. Por lo tanto, Lucía, enhorabuena, muchas gracias por que una linarense consiga todos estos reconocimientos. Te apoyaremos en todo lo que esté en nuestra mano, por supuesto, porque nos sentimos orgullosos de ti. Gracias. 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 Gracias.